Todos esperamos disfrutar de esos años dorados después de una vida de dedicación y trabajo ardo. Gracias al Seguro Social, podemos disfrutar de una vida con la tranquilidad de saber que nuestros ahorros están ahí. El beneficio de jubilación es un retorno de la inversión que usted ha realizado a través de sus contribuciones de Seguro Social. El beneficio es un subsidio o una pensión. Si tiene al menos 26 contribuciones pagadas, usted puede recibir un subsidio, el cual es una suma única de dinero. Si tiene 500 o más contribuciones, recibirá la pensión, el cual es un pago mensual. Puede hacer su reclamo dentro de las 13 semanas de su jubilación, entre las edades de 60 y 64 años y sin empleo, o al cumplir los 65 años. Pedimos a las personas que se acercan a la edad de jubilación verificar su historial de contribuciones. ¿Desea saber más sobre el beneficio de jubilación? Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con cualquiera de nuestras oficinas para que alguien la atienda. Síguenos en Facebook para estar bien informados. El Seguro Social, protegiéndolo a usted, su familia y su futuro. ¡Gracias!